Una familia desea adquirir una vivienda dentro de tres años, que es cuando deben pagar una cuota inicial de 30 millones de pesos. Deciden entonces ahorrar en una entidad financiera una cuota mensual que les va a rendir el 2% mensual. Con esta información debemos averiguar para la familia de cuánto debe ser la cuota para obtener los 30 millones dentro de tres años. Entonces tenemos aquí el planteamiento, los 30 millones, qué es lo que necesitan, la tasa de interés a lo cual va a rendir el dinero durante 36 meses. Vamos a apoyarnos en la fórmula de pago. Nos vamos por fórmulas recientes, busquemos la función pago, la tasa de interés que va a rendir es el 2%, el número de periodos serían 36 y el valor futuro. Necesitan los 30 millones, sería que para tener los 30 millones esta familia debe ahorrar mensualmente 576 mil 985 pesos.